Chelo, Armando, pendiente de nosotros. Listo, señor. Gato Gordo. Mi señora, qué gusto tenerla en mi humilde casa. Humilde. No es tan humilde, aunque debería porque usted no tiene el estatus para vivir así. Lo tomaré como un halago, mi señora. De verdad, tanto lujo para un simple embarcador de droga. Muy raro. He sido muy juicioso, como dicen ustedes. He cuidado muy bien mi dinero. Precisamente de eso vengo a hablarle. De dinero. Quiero que me diga qué pasó con mi dinero o con mi embarque. Vengo a que aclaremos las cuentas, Gato Gordo. Quiero mi plata. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. Es que yo sí he cometido. Si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. El prostíbulo. Si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. Gracias. Gracias.